Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles, solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. En el amor a la patria y en el amor al prójimo. Si tuviese que definir qué es lo social o qué es lo que se puede considerar como justicia. Y como resumirlo, diría que es el amor al prójimo.